No te pierdas hoy, el próximo episodio de Nueva Vida. Si se lo damos, no le dirá nada a Adem. Pero ¿de dónde sacaremos ese dinero, tía? Este nuevo socio es más importante. Finalmente estás demostrando tu coraje, ¿no es así? Te presento a mi nuevo socio, Eshder Arjan. Un nuevo episodio de Nueva Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!